Tomalo Cuidado Cuidado Mira que hay mucha Hay mucha nieve Cuidado con la vara Ay mi cabello Basta mi espalda Si A ver Agárrate mas eso Keila A donde vienes tu Keila Vamos hija No Hay mucha nieve ¿Aquí de camiones? No, no, no Hasta la calle Ya 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 Venga tu mamá Venimos a distraernos un rato aquí en el Cerro de Chipinque En el Monterrey En el Monterrey Me traje a los chalanes también Ay Ay Por escándole Ay 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 Gracias.